Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a hablar de la farmacología del misoprostol. Por supuesto, un medicamento que es súper utilizado en general en el área de la ginecología. Vamos a ver cómo se utilizan las indicaciones, lo bueno, lo malo, lo feo, como en los otros videos de farmacología. Empecemos. Revisamos entonces la farmacología del misoprostol, lo bueno, lo malo, lo feo, cómo usarlo. Aquí tenemos justamente la molécula del misoprostol. El misoprostol es un análogo de prostaglandina E1. Las prostaglandinas, como hemos visto en videos pasados y vamos a ver un poquito otra vez, es un mensajero químico natural del cuerpo que lo usamos para muchas cosas nuestras células. Lo único que es esta pastilla es un análogo que se genera en un laboratorio, pero que tiene exactamente las mismas funciones. Es muy usado en ginecología, principalmente para prevenir hemorragias obstétricas, para reducir trabajo de parto y, por supuesto, para el aborto, aunque también se utiliza y, de hecho, fue su uso original para prevenir úlceras gástricas, o sea, antiinflamatorios, no esteroideos. Todas estas moléculas que usamos para desinflamar, la aspirina, el improfeno, el naproxeno, el ketorolaco, que ya hemos visto en videos pasados lo bueno, lo malo, lo feo de ellos, en un video similar a este que les voy a dejar en la parte de arriba el enlace para que lo puedan checar. Justamente como mencionábamos, uno de los principales eventos adversos es la gastritis y las úlceras y el misoprostol es un excelente medicamento para la prevención de estas y bastante seguro porque esta molécula es muy segura de utilizar. Especialmente en las dosis correctas, en las dosis de úlceras gástricas es extremadamente seguro, como vamos a ver más adelante en algunas de las dosis para indicaciones ginecológicas, como son dosis mucho más altas, ahí podemos llegar a tener un poquito más eventos adversos. Ahora, ¿de dónde vienen? Las prostaglandinas ya quedamos que son bastante, bastante importantes para el cuerpo. La primera vez que se aislaron fue en 1935, cuando un fisiólogo Ulf von Euler las aísla justamente del líquido seminal, aunque su función todavía no se entendía y de hecho se llaman prostaglandinas porque se pensaba que venían de la próstata. Más adelante, en los 60 y 70, los doctores Zuneke, Bergstrom y Ben Ingeman Samuelson exploran justamente sus efectos sobre otras células del cuerpo y exploran cómo abre vasos sanguíneos, cómo hace que el corazón lata diferente, cómo puede llevar a fiebre y a una hipertermina en el cuerpo, cómo puede llevar a protección del estómago y producción de moco en el estómago y justamente prevención de gastritis y de úlceras y algunos otros órganos que por supuesto también son importantes. Con ellos pasaron décadas literalmente explorando justamente los efectos de las prostaglandinas en el cuerpo y de hecho más adelante ganan el premio Nobel junto con John Robert Bain. Él era inglés, los otros dos son de Suecia por sus investigaciones justamente en estas moléculas tan importantes para la fisiología humana. Mientras estaba explorando todas estas funciones, por supuesto se dijo que si ya estamos viendo que las prostaglandinas funcionan para proteger el estómago, ¿por qué no hacemos una prostaglandina sintética? Y la damos con medicamentos que generan gastritis, de nuevo los antiinflamatorios no esteroideos. Y es en 1973 cuando se aprueba justamente el primer análogo sintético de prostaglandina 1 que es el misoprostol. Se empieza a utilizar para el manejo de la úlcera gástrica, esta fue su primera indicación, lo primero en lo que se investigó y desarrolló. Sin embargo, por supuesto, muchas pacientes embarazadas empiezan a presentar problemas ginecológicos y su embarazo y más adelante pérdida del embarazo. De manera que investigadores y médicos empiezan a utilizarlo para aborto también y esta se convierte en otra de las indicaciones de este fármaco. Para mejorar su eficacia, misoprostol usado solito consigue más o menos un 85% de efectividad para conseguir un aborto. Los investigadores franceses les parece que esta no era suficientemente alta y en 1980 desarrollan la MIFE Pristona para incrementar uno que sea más fácil y entonces ahora algunos esquemas dan primero MIFE Pristona y a las 24, 48 horas empieza el misoprostol. Y esto incrementa la eficacia de 85% hasta 95%, haciéndolo de nuevo muy seguro, sigue siendo muy muy seguro, especialmente en las primeras semanas del embarazo y también lo hace bastante bastante eficaz. Y actualmente el misoprostol está aprobado solo o en combinación con MIFE Pristona o Metotrexato en numerosos países para inducción de los abortos y por supuesto está aprobado para muchas otras cosas, ya que damos que prevención de usadas gástricas, para procedimientos ginecológicos, para prevención de la hemorragia uterina, etcétera, etcétera. Sin meterlos muchísimo en el detalle fisiológico, básicamente todas las células de nuestro cuerpo tienen fosfolípidos en su membrana y vamos a tener que cuando se activa una vía proinflamatoria, entonces la primera enzima que nosotros encontramos es la fosfolipasa A1 que corta todos estos lípidos de la membrana y lo separa en ácido araquidónico. Este ácido araquidónico a su vez va a ser metabolizado a través de diferentes enzimas, principalmente la ciclooxigenasa, que sería esta de acá y esta ciclooxigenasa transforma el ácido araquidónico en las prostaglandinas. Esencialmente lo que es justamente el misoprostol, como podemos ver, es una prostaglandina sintética y aquí podemos ver una estructura similar a la que teníamos en diapositivas anteriores, hablando específicamente del misoprostol. Importante que las prostaglandinas, tenemos muchos otros componentes de estos eicosanoides, llamados así porque tienen justamente 20 carbonos, entonces tenemos tropoxanos, prostacitlinas, leucotrienos, todos son parte del sistema inmune y de otras estructuras del cuerpo. Sin embargo, en la que nos vamos a enfocar en las prostaglandinas y estas tienen una gran, gran cantidad de funciones. Pronto tendremos un video hablando solo de la fisiología de estas prostaglandinas, pero esencialmente y relevante para este video. En el caso primero del estómago va a generar protección gástrica, hace que secrete más moco, inhibe la secreción de ácido y por supuesto esto protege a nuestro estómago, como ya vimos en el video de gastritis, que también les voy a dejar en la parte de arriba. Vamos a tener alteraciones en el músculo liso. Este músculo liso en vasos sanguíneos, por ejemplo, entonces puede llevar a que baje un poco la presión arterial, puede llevar a que haya cambios gastrointestinales, pero en el caso del útero puede llevar a una contracción uterina. También tiene otros efectos, por ejemplo, puede causar fiebre por acciones en el hipotálamo y de hecho las prostaglandinas son las principales responsables de que los pacientes tengan fiebre cuando tienen infecciones bacterianas o infecciones virales. Ahora con esto, ¿cuáles son las indicaciones para qué se utiliza el misoprostol? Uno, prevención de úlceras gástricas o duodenales, estas inducidas principalmente por aines, para prevención en otro tipo de patologías no está tan estudiado y no tiene indicación tan clara. Sin embargo, muchas veces se pueden acompañar los aines de misoprostol y eso protege a los pacientes de que vayan a tener una gastritis y por supuesto una úlcera. Número dos, procedimientos ginecológicos. Así como hace que el útero se contraiga, también hace que el cervix se dilate y esto puede ser muy importante cuando nosotros vamos a hacer un procedimiento en el que el útero justamente va a ser instrumentado. Vamos a hacer una histeroscopia para ver cómo están las paredes del útero o vamos a tomar una biopsia. El misoprostol puede abrir el cervix y eso hace que sea mucho menos doloroso el procedimiento, mucho más cómodo puede estar la paciente y por supuesto que sea también menos traumático. Se puede usar para inducción del embarazo cuando ya está por terminar el embarazo, es decir, el bebé ya está prácticamente a término y por alguna razón necesitamos que ese bebé salga ya. El misoprostol se puede usar para dilatar una vez más el cervix, el cuello uterino y facilitar el trabajo de parto. Esto en conjunto muchas veces con úterotónicos como la oxitocina. Se utiliza para hemorragia obstétrica en sistemas van a ser los más desarrollados como la última opción cuando ya falló todo lo demás, oxitocina y otros que vamos a ver ahorita, el botamina, etc. En países menos desarrollados el misoprostol es una muy buena opción ya que la oxitocina necesita refrigeración. Entonces, por ejemplo, en un lugar en el que no hay toda una cadena de suministro refrigerada para productos y medicamentos, podemos utilizar misoprostol en lugar de oxitocina. No es mejor, pero una vez más, en estos lugares de difícil acceso, el misoprostol puede salvar la vida de los pacientes que tienen una hemorragia obstétrica. Y finalmente, para aborto médico, un tipo de aborto muy seguro, muy eficaz en las primeras semanas y que en muchos lugares del mundo es la principal tipo de aborto que por supuesto se realiza. ¿Cuáles son los eventos adversos? De nuevo, son bastante en términos generales tranquilos. Es un medicamento muy seguro cuando se usa de manera correcta. Lo más frecuente son alteraciones gastrointestinales, dolor abdominal, náusea, vómito. Por supuesto, también podemos llegar a tener dolor muscular, fiebre, escalofríos e hipotensión. La hipotensión es, de nuevo, a las dosis más altas, que son algunos procedimientos ginecológicos. Si lo usamos para prevención de úlcera gástrica, prácticamente no se dan ninguno de estos más generalizados. Y evidentemente también podemos llegar a tener varios eventos adversos, ya sea que es lo que queramos o no es lo que queramos, en el útero, porque estamos generando que se dilate el cérvix y que se contraiga el músculo uterino. Y eso nos puede llevar a sangrado. A veces el sangrado puede ser abundante y es de los principales eventos adversos ginecológicos que se encuentran con el uso de misoprostol, calambres y anemia cuando el sangrado es importante o cuando pasa mucho tiempo este sangrado. Otras complicaciones, eventos adversos, por ejemplo, cuando se utiliza para vaciar justamente la cavidad uterina. Si quedan restos, esto puede llevar, por supuesto, infección y puede llevar a fiebre. Por eso, en el caso de que se use para vaciar la cavidad uterina, se recomienda un seguimiento con un médico poco después de que se administre. Ahora, ¿con qué combinar? Aquí no tenemos tanto con qué no combinar, es decir, interacciones medicamentosas. Esto también es por lo seguro que es el misoprostol. Se puede básicamente combinar con cualquier otro medicamento, pero con los que usualmente se combina, por supuesto, los antiinflamatorios no esteroideos para dolor o para alguna otra cosa. Aquí hay, por supuesto, aspirina, estiluprofeno, ketrolacona, proxeno. Todos estos fármacos están útiles para el manejo del dolor de la inflamación, pero que de nuevo pueden causar gastritis de manera importante. Se puede combinar en la indicación de aborto con mifepristona y metotrexate. Finalmente, se puede combinar con úterotónicos para prevenir o para tratar la hemorragia uterina. Aquí se combina con oxitocina, carbetocina y ergotamina. Aquí no quiero decir que se den juntos en este último caso, sino que, como estaba mencionando, una vez que el paciente sigue fallando y ya le dimos oxitocina, carbetocina y ergotamina, no siempre se combinan estas tres, pero ya fallaron a todas estas terapias, entonces podemos considerar la aplicación de misoprostol justamente para potenciar este efecto y prevenir esta hemorragia por atonía uterina, que de nuevo es relativamente frecuente y es de las principales causas de muerte relacionada al embarazo. Y justo gracias al misoprostol, entre otras intervenciones, es que se logra reducir tanto esta mortalidad. Para prevención o manejo de úlcera, ¿cómo se administra? Ya que tenemos una úlcera, misoprostol, 800 microgramos cada seis horas, al menos cuatro semanas. Si es para prevención, lo vamos a dar junto con, por supuesto, el antiinflamatorio. Se puede dar todo el tiempo que el paciente reciba el antiinflamatorio y sean 200 microgramos cada seis horas. Por supuesto, como mencionamos, a evaluar cuánto tiempo lo vamos a dar. Si todo el tiempo se descontinúa antes o incluso se mantiene después de que ya lo estamos dando este antiinflamatorio, un esteroideo. Eso, por supuesto, para prevención. Si lo vamos a dar para prevención de úlcera o tratamiento de úlcera gástrica o duodenal, evidentemente tenemos que descartar que, si es una paciente mujer, tenga un embarazo. Porque entonces, preveniéndole la úlcera o tratándole la úlcera, podemos llevar a que pierda ese embarazo por las propiedades del misoprostol. En estas dosis relativamente bajas no hay tanto riesgo, especialmente si es para prevención. Sin embargo, siempre hay que descartar el embarazo en pacientes femeninas que vamos a dar, por supuesto, misoprostol. Para procedimientos ginecológicos, esto es lo que mencionamos de abrir el cervix y sea más fácil, por ejemplo, hacer una histeroscopia. Lo que vamos a hacer es, se tiene que administrar entre 9 y 12 horas antes del procedimiento. Si la histeroscopia me la van a hacer hoy a las 8 de la noche, hoy a las 8 de la mañana, pues yo tomo justamente ese misoprostol. Y este puede ser vía, por supuesto, vaginal o vía oral. En la primera, 200 mil microgramos en una dosis única, dependiendo, por supuesto, qué tanto queremos que va a responder esa paciente. Si necesitamos que abra, es una paciente que nunca ha tenido bebés, que es relativamente joven, vamos a irnos por una dosis un poco más alta. Si es una paciente que ya ha tenido varios embarazos y ha tenido varios trabajos de parto y creemos que el cervix va a responder mejor, nos vamos por una dosis más baja, recordando, por supuesto, que la dosis alta causa más eventos adversos, la dosis baja causa menos. Y es una única dosis, de nuevo, entre 200 y 1,000 microgramos, y es el ideal, es superior al efecto oral. Si no podemos darlo de esta manera y nos queremos ir a la administración oral, se da usualmente 400 microgramos, dosis única, de nuevo, 9 a 12 horas antes. Esta, de nuevo, es más eficaz y usualmente genera menos eventos adversos, pero nos podemos ir también con misoprostol oral en este caso. Y lo mismo, tenemos que descartar un embarazo antes de empezar el tratamiento o esta dosis de misoprostol para un procedimiento. Si vamos a una estenoscopia, pues, por supuesto, también deberíamos descartar antes un embarazo o cualquier procedimiento dentro del útero, aplicación de un dispositivo intrauterino, etc. Por supuesto, descartar embarazo es uno de los pasos súper importantes de hacer. La paciente ya está embarazada, ese embarazo es viable, ese bebé va a nacer. ¿Qué es lo que podemos hacer? Para inducción, es decir, ya toca que nazca, pero todavía no tiene trabajo de parto bien establecido y necesitamos que lo tenga por alguna razón. Entonces, se pueden dar 25 microgramos cada 4 horas hasta 100 microgramos. Importante que aquí no puede tener la paciente de área previa, porque si nosotros damos una inducción fuerte, dando misoprostol, dos altas de oxitocina y tienes esa área previa, esto puede llevar a que a través de esa herida que tiene el útero y, por supuesto, de la área previa, que se rompa el útero y sería probablemente la complicación más severa que nosotros podemos tener con el uso de misoprostol y, por supuesto, de cualquier otro útero tónico. Por otro lado, si tiene hemo, y en esta inducción necesitamos monitorizar en todo momento al bebé, como nosotros vamos a hacer que se contraiga ese útero, esa contracción uterina puede llevar a que se aplasten las arterias que llegan y llevan sangre oxigenada al bebé. Esencialmente, si se contrae demasiado o por demasiado tiempo, eso hace que al bebé no le llegue sangre oxigenada y que sufra asfixia. Entonces, necesitamos ser cuidadosos con ese bebé y tenerlo monitorizado si vamos a estar administrando dosis altas, especialmente de oxitocina junto con misoprostol o alguna otra combinación de útero tónicos. De nuevo, esto no es único para misoprostol, pero también el misoprostol se incluye dentro de esos útero tónicos. Para hemorragia, esto es, usualmente la hemorragia se da, o casi siempre la hemorragia, por atonía uterina. Estamos hablando de la atonía uterina, se da ya que nació el bebé. Entonces, aquí ya no tenemos que monitorecer al bebé, por supuesto. Esta, para hemorragia, se da de 800 a 1,000 microgramos, dosis única. Y esto, por supuesto, es tras falla a oxitocina, carbetocina y ergotamina, que son más efectivas y más seguras en este contexto. Aunque, de nuevo, si ya falló la paciente a todo, pues, por supuesto, el misoprostol es el siguiente paso a intentar. Finalmente, para aborto médico, aquí tenemos dos combinaciones. Puede ser el misoprostol más mifepristona, que son de las más utilizadas, aunque también no hay una con misoprostol solo. Con misoprostol solo son 800 microgramos vaginal o sublingual, cada 8 a 12 horas, hasta 3 dosis. Y si por alguna razón se falla, se puede volver a intentar, pero se tiene que esperar algunos días a hacer un segundo intento. Ahora, si nosotros nos vamos a mifepristona misoprostol, entonces, mifepristona 200 miligramos, oral única dosis. Después, misoprostol 800 microgramos, vestibular o vaginal o sublingual. Ahorita vamos a ver qué es esto. Única dosis o, si no hay más de 7 semanas, así 49 días, 400 microgramos, dosis oral, única dosis. No, 24 a 48 horas después de la mifepristona. Si hay más de 9 semanas o 63 días, entonces, la dosis cambia, siendo la mifepristona es igual. Misoprostol 800 microgramos y 400 en las mismas aplicaciones, cada 3 horas hasta la expulsión o hasta 5 dosis. Y se inicia 36 a 48 horas después de la mifepristona, que la mifepristona básicamente bloquea la función de la progesterona. Esto puede cambiar de país a país. Esta es justamente la recomendación de la OMS o de la World Health Organization que voy a dejar en la parte de referencias para que puedan consultar. Evidentemente, en diferentes sitios puede haber diferentes esquemas, pero este es un esquema que he seguido por muchos países. En cuanto a las vías de administración, esto es para cualquier indicación. Tenemos oral, vestibular, sublingual o vaginal. La vía oral, por supuesto, se traga en las pastillas. Los efectos colaterales incluyen diarrea, náusea, fiebre y escalofríos, que son los que mencionábamos. En la vía vestibular, que es, por supuesto, a los lados de la boca, se tienen que dejar por 30 minutos. Y, por supuesto, una vez que ya las dejaste 30 minutos y se absorbió parte del medicamento, ahora sí se tragan. Esto hace que se absorban de manera más rápida y entonces causa más fiebre y escalofríos que con otras vías de administración. En la sublingual, es esta posición justamente como se aplican. Se coloca la pastilla bajo la lengua y 30 minutos después se traga. Más fiebre, escalofríos y diarrea comparado con vía vaginal. La vía vaginal es la más segura porque se generan justamente reacciones locales. Inicio más rápido de acción porque aquí se absorbe mucho más rápido que por la otra vía y genera niveles plasmáticos más elevados. De nuevo, por esto es que tiene más eventos adversos. Y vía vaginal, por supuesto, las pastillas en los fórmises, que es lo más profundo, lo más profundo que se puede llegar a colocar y necesitas estar 30 minutos en esa posición y evidentemente ahí se está absorbiendo el fármaco y se absorbe y se absorbe. Estos fragmentos pueden llegar a ser visibles y pueden llegar a causar cierta incomodidad si es que después hay movimiento. Sin embargo, es la más segura de todas en cuanto a la frecuencia de efectos adversos o eventos colaterales. Ahora, algunas recomendaciones finales, unas perlas clínicas. Hay que tener cuidado en pacientes donde la hipotensión puede ser peligrosa. Por ejemplo, pacientes que han tenido infartos cerebrales al corazón porque puede llegar a causar especialmente con dosis altas hipotensión. Y esta hipotensión puede ser peligrosa en esos pacientes. En la mayoría de los pacientes no lo es, pero de nuevo, si alguien tuvo un infarto, puede ser peligroso. Hay que tener cuidado en pacientes que tienen alteraciones de la coagulación o que tienen anemia porque puede llevar a que tengan una hemorragia más importante todavía y que su anemia se vuelva severa. De nuevo, en pacientes que no tienen problemas de la coagulación y no tienen anemia, no hay demasiado riesgo. Se mantiene el efecto de los aines si es que se quiere combinar. Por ejemplo, si se quiere dar un naproxeno o un ketorolaco para el dolor, se puede hacer y se mantiene el efecto tanto el misoprostol como el efecto antiálgico o antidoloroso de ese ketorolaco. De ese aine, no hay problema. Hay que verificar que el embarazo sea uterino. Es decir, no se utilizan estos fármacos para embarazos ectópicos, para la interrupción. Ahí se necesita una cirugía. No hay otra opción. Si de pronto hay una prueba positiva de embarazo, que sí da positiva para un embarazo ectópico, y se quiere, por supuesto, interrumpir ese embarazo con este tipo de intervenciones, no se puede si es ectópico, no funciona de nada. Siempre hay que descartar un embarazo ectópico. Hay que quitar dispositivos intrauterinos. No se pueden administrar este tratamiento con dispositivos intrauterinos, pues por el riesgo de que esté ahí el dispositivo y eso pueda llevar a una lesión uterina. Hay la aplicación dependiendo de la indicación. Hay pacientes y hay indicaciones que es mejor sublingual, oral, rectal o alguna otra. Hay que revisar incompatibilidad de RH, y esto pasa específicamente en la interrupción del embarazo. Por eso, si ese embarazo tiene una incompatibilidad en el tipo de sangre, entonces hay que administrar gamma globulina anti la famosa ROGAM, que va a evitar la aparición de estos anticuerpos anti tipo de sangre positiva, anti RH positiva, en pacientes que tienen tipo de sangre negativa. Entonces, siempre que se utilicen para interrupción del embarazo en pacientes con tipo de sangre negativa, mucho cuidado con eso, y es esencial en sistemas de salud con bajos recursos, ya que, como mencionamos, es fácil de administrar, segura, no requiere refrigeración, y todo esto es algo que la oxitocina, por ejemplo, no tiene de ventaja. Es mucho más complicado su manejo, y es mucho más complicado de utilizar. Básicamente, esta información quería presentarles el día de hoy. Por supuesto, como todos los videos, quiero dedicárselo a algunas de las personas que han sido apoyadas al canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares. En este caso, dedicárselo a David Sosa Mesa, Bajo la Lupa, Antonio Guizar, Enrique Segarra, José Luis Tobar, Gilberto Argueta, Claudia Gabriela García, Hermelín Yared González, Rodrigo Álvarez, Luis Ramírez, Dr. Fervin Valenzuela, Héctor Lagos, Glis53, Laura Elena Barojas, José Luis Tobar, David Semayo, Carlos Luis, Rosaura Murillo, Juan Rodríguez, Jason Silva, Matías Hernández y Dra. Susana Vidal. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Finalmente, les dejo las referencias para que puedan checar los artículos y, por supuesto, aprender mucho más de este importante medicamento. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran y ya sepamos un poquito más cómo usar misoprostol de manera precisa para tener todos sus beneficios y no tener tanto los eventos adversos. Con esto ahora sí terminamos y, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!